El mandatario además dispuso la construcción de un puente en Castañuelas. El muro que se levantará en Guayubín será construido por la Dirección de Desarrollo Fronterizo. Se ordenaron todas las carreteras, el presidente estuvo con el director de presupuesto y el tesorero, de manera de que estos fondos, algunos que venían de la emergencia anterior, se agilicen. Y hay compromiso de terminar en el caso de Palo Verde, por parte del INDRI, en los próximos 60 días. El ministro de Agricultura, Ángel Esteves, informó que las pérdidas son significativas en la agropecuaria, en arroz, plátano y vegetales orientales, porque son fincas que se han inundado y algunas tienen entre 6 y 7 días con agua. Hay pérdidas significativas, pero lo que les digo que no podemos decirla ahora, si les decimos les vamos a decir algo que el monto no lo podemos hablar, pero sí hay pérdidas significativas, tanto en banano, en plátano, en arroz. Las inundaciones en Montecristi se deben a los ríos no controlados, como Ánima, Huayubín y Mahagual, dijo el director del INDRI, Olgo Fernández. Esta vera no ha evacuado un metro cúbico de agua, porque estamos manejando la regulación de la crecida, para no afectar a Bajo Yaque, con estas inundaciones que se deben a los ríos no controlados. El administrador del Banco Agrícola manifestó que los productores que fueron afectados por las inundaciones van a recibir financiamiento adecuado para restablecer sus niveles de producción. Los que ya tenían crédito o los que sin tener crédito fueron afectados, los que tenían seguro agropecuario o los que no tenían seguro agropecuario. Los comedores económicos del Estado y al Plan Social de la Presidencia, el gobierno le dará una partida presupuestaria adicional, porque lo que se ha presentado ha desbordado su logística de apoyo y auxilio. El presidente nos ha instruido para que hagamos una reunión con todas las autoridades locales, tanto de Castañuela como de Palo Verde, para hacer un plan de distribución de raciones tanto cruda como cocida, y también la sustitución de algunos enseres que el Plan Social dirá, y en los próximos días estaremos reuniéndonos con ellos, con los representantes de la comunidad para elaborar ese plan. Ernesto Trinidad, Informativos Teleantillas.